¡Vamos a comenzar este homenaje a Sofía Gandarias! Gracias por acompañarnos. Sofía era una gran amiga, una gran colaboradora de la Casa del Lector, una gran pintora y así inesperadamente como es la vida, nos dejó. Y nosotros queríamos recordarla a través de su obra y también a través de una serie de personas que la trataron, que la conocieron, que convivieron con ella en su labor creadora y en su labor cotidiana. El acto consistirá, yo ya acabo, Enrique Barón va a ser el moderador del acto. Luego, él dirá unas palabras al comienzo, irá dando la palabra a cada uno de los intervinientes y luego, él mismo cerrará el acto. Una persona que es una creadora, una pintora, un escritor, siempre nos queda su obra. No es un recurso para mostrar más optimismo por esa pérdida, pero bueno, siempre está, Sofía siempre estará viva en cada uno de los cuadros que hizo. A medida que el acto vaya transcurriendo, se irán proyectando sobre la pantalla fotos de ella con escritores, con otros artistas y también una selección de su obra pictórica. Nada más, Enrique, tienes la palabra. Buenas tardes a todas y a todos, queridos amigos reunidos aquí para recordar y para homenajear a Sofía. Cuando César Antonio Molina me llamó y me propuso organizar un homenaje en la Casa del Lector, yo le dije inmediatamente que sí, por una razón, porque Sofía está en su casa, en la Casa del Lector. ¿Por qué? Porque, y voy a mencionar algunas de las cosas o algunos de los títulos que se han escrito en recuerdo de Sofía cuando nos ha dejado. Yo tengo que decir que, bueno, todos tenemos mucho sentimiento y también pena, pero este es un viaje que tenemos que hacer todos, no sabemos la fecha. Yo, hasta el último momento, con ella en el hospital hablamos de trabajo y ella tenía una enorme preocupación por el futuro de su legado. y, bueno, ella fue una pintora que dio color a la escritura. Se ha dicho también por algunos de los que la recordaron, por ejemplo, como Juan Cruz, dijo que era una retratista de la literatura y de los escritores y destacan entre sus series Presencias Instantes, que ha sido adoptada por la SEGI, por la Secretaría General Iberoamericana, como el libro que representa nuestra patria común, como decía Carlos Fuentes, de nuestro idioma, la serie Casares Camus, que, y se lo digo a César Antonio, que el Ayuntamiento de La Coruña la aceptó para llevarla a la casa de Casares, del padre de Santiago Casares Quiroga, y que yo creo que también para Galicia, para España y para Europa es importante, la serie Pessoa-Saramago, que está en gran parte en Lisboa, Primo Levi-La Memoria, que va a ir a la Universidad Hebrea a Jerusalén, Kafka el Visionario, que ha recorrido el mundo germánico y está su actualísimo coloquio de los perros de Cervantes, que ha sido inaugurado en el Instituto Mexicano de Cultura. Anteayer, el Instituto de Cultura Mexicana está justo enfrente de la entrada del Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo, por lo cual, Cervantes, que fue un frustrado emigrante a las Indias, a México, pues sus señorías van a poder enterarse de la obra de Cervantes, cosa que sería bastante de saludar. Y, bueno, de su persona y de su obra, como artista y como agitadora de conciencia, si le robo el título a Pepe García Abad, pues escribieron desde José Hierro, Simón Bale, Eduard Malefakis, Carlos Fuentes, Arte contra la violencia, Juan Goytisolo, sobre el Salajevo, Augusto Roabastos, con un extraordinario título sobre el ojo visionario de Sofía, Rita Levi-Montalcini, hasta José Salamago con el rostro y el espejo, la pintura como memoria, entre otros. Es decir, estamos en el sitio donde Sofía se sentía absolutamente en casa. Yo voy a encargarme de moderar el acto, solamente voy a dar una información, y es que el acto este se está retransmitiendo por streaming, es decir, que hay la posibilidad de verlo en directo, me consta que se está viendo desde América y desde muchos sitios de Europa, hay amigas y amigos que han venido expresamente de otras partes de España al acto, cosa que es muy de agradecer, hay otros que querían participar y no han podido, pero a partir de ahí, yo lo que voy a hacer es, bueno, solamente decirle a Sofía una cosa que es del cantar de los cantares, y me lo permitirán. Eres hermosa, amiga mía, eres bella, tus ojos son como palomas. Y lo que voy a hacer es permitirme leer un texto en el que Sofía hace su autorretrato. Creo que es una buena entrada en el acto. Es el texto que ella leyó cuando se inauguró la exposición El llanto de las flores, en 2006, en el Centro Paco Raval, que es un centro cultural que está en Vallecas, a 100 metros de la estación del Pozo, que es donde estalló la primera bomba el 11 de marzo de ese año. Ella, y leo el texto manuscrito, porque me parece que tiene un enorme valor, ella hizo algún autorretrato de sí misma, pero no fue muy aficionada, digo pictóricamente, pero este me parece que sí expresa quién era Sofía. El 11 de marzo de 2004, la noticia de la terrible tragedia me sacudió y gracias a la pintura las horas fueron pasando y yo pude empezar a contar mi sentir en estos cuadros, en estos iris. Es una serie que combina flores y poesía. Dolidos que abrazan, aman, lloran, el llanto de las flores, así se llama la serie. Mañana será 11 de marzo. Ellos no tendrán mañana. Hace dos años, el 11 de marzo del 2004, miles de vidas se quebraron. Estamos a 150 metros de donde estalló la primera mochila, en el Centro Paco Raval. Era mi deber estar aquí, con mi testimonio, mi grito. Estos cuadros tienen un dolor hondo que tiene causa. Pintura, literatura y música van aquí de la mano. Sus obras son obras hechas con sufrimiento a golpes de soledad. Estoy evocando los acontecimientos más trágicos de nuestro reciente pasado y deseo interpelar a nuestras, a vuestras conciencias, a todos. El siglo XX ha sido cruel. Todos lo han sido, solo que ahora nos retransmite la crueldad mientras comemos la televisión. Necesitamos menos fanatismo, más educación y siempre la memoria. La educación es nuestro instrumento para no tener más Auschwitz, más Arajevo, más 11 de septiembre, Santiago de Chile, más 11 de septiembre, Nueva York, más 11 de marzo, Madrid, más Londres. Me permito añadir que la serie Nueva York la pintó en nuestra casa estudio de Bruselas que distaba menos de cinco minutos de la estación de Malbec. Nací en Guernica, no conocí la ciudad bombardeada, masacrada. Yo conocí una ciudad con un manto de silencio en torno al bombardeo. Mi recuerdo, mi deber de memoria hacia Guernica fue entregar el tríptico que está en el Museo de Guernica, mi deber de memoria. Hacia Madrid, vine hacia Madrid a estudiar bellas artes. Bueno, estoy casada con un madrileño, Enrique Barón Crespo, no puede estar hoy aquí, se encuentra en Chile, mañana 11 de marzo del 2006, una mujer, Michelle Bachelet, asumirá la presidencia de la República, una mujer cuyo padre fue asesinado, una mujer torturada por la dictadura de Pinochet, una mujer que tuvo el coraje de ser la candidata de la reconciliación. Aquí hay, en esta exposición, un poema de un chileno universal, Pablo Neruda. No hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando. Nosotros, por nuestras bocas, tenemos el deber de seguir recordando. No podemos olvidar a las víctimas del terror. Esta obra está concebida para rememorar la tragedia del 11 de marzo y recordar a las víctimas. Todos íbamos en el mismo tren. Esa sangre derramada pudo ser la nuestra, es la nuestra. Ese magnífico, todos somos madrileños, sería, todos somos ciudadanos del mundo. Aquí en Madrid nació mi hijo, aquí volví a nacer en 1988. Sé lo que es el dolor, pero mi dolor no puede estar delante del dolor de tantos. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empezara en el alma. Yo no sé. Poema de César Vallejo. Soy pintora gracias a la música. El Requiem de Foguet, cantado por Victoria de los Ángeles, me ha acompañado en este llanto de las flores. Y un músico excepcional, Yehudi Menuhin, está también presente a través de la Fundación Menuhin. Y ya me siento muy orgullosa de formar parte de ella. Y van a ser colaboradores voluntarios de la Fundación, quienes ayuden a los niños a través de la participación en talleres y visitas guiadas. A comprender mejor. Gracias a todos ellos por establecer esa cooperación cultural entre diferentes culturas. Ese es el camino de la paz. Mi esperanza en el ser humano en medio de la barbarie. Hay, perdón, hay esperanza en el ser humano en medio de la barbarie. Primo Levi creía en el hombre aún en los momentos más duros, aún en el campo. La esperanza en esta exposición se llama Alicia. Es el último cuadro que pinté. El poema es de Casto Márquez y la música del Lebrijano. Gracias, maestro. Ella adormitaba dulcemente en las entrañas de su madre, a pesar del acero retorcido, a pesar de la sangre derramada, a pesar de la sinrazón, del odio y del estruendo. Ella es hoy luz y vida. No podemos reparar el pasado, pero sí debemos preparar el futuro. No podemos olvidar a las víctimas, nuestras bocas deben de seguir cantando para recordar. Ellas están vivas en nuestra memoria. Tenemos ese deber. Ciudad, ciudad presente, guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria el germen más hermoso de tu vida futura. Rafael Alberti. Gracias. Sofía Gandarias. E informo que los cuadros que componen esta exposición, que ya se la ofreció a la Ciudad de Madrid, y la serie también de Nueva York, 11 de septiembre, de acuerdo con mi hijo, la hemos ofrecido a la alcaldesa, a Manuela Carmena, para contribuir a que en Madrid haya un espacio de memoria digno. Gracias. A continuación le voy a ceder la palabra a María Salvador Ortiz, que no solo es embajadora y dirigente de la SEGIP, de la Secretaría General Iberoamericana, es también catedrática de literatura. Era una gran amiga de Sofía, y gracias a su perseverancia y su tesón, se hizo un libro que no está a la venta, no es un libro comercial, que se llama Presencias Instantes, que lo hizo Sofía con la colaboración de una persona que está aquí, pide un técnico de Dioni, y que es el libro que el secretario general de la SEGIP, Enrique Iglesias, y ahora Rebeca Greenspan, entregan como regalo a los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos. Y es un libro que refleja precisamente nuestra cultura compartida. Es una obra de Sofía, pero en la que María Salvador jugó un papel decisivo. Decisivo, perdón. Tienes la palabra, María Salvador. Yo voy a tener que subir un poquito el micrófono. Bueno, es después de haber hecho uso de la palabra, Enrique, que tiene el don de la palabra, y estar en presencia de este espacio de la Casa del Lector, es cómo comenzar a hablar en un espacio tan privilegiado como este, con un público como todos ustedes. Buenas tardes. He titulado esta intervención, Un puente amigo construido de manos Sofía Gandarias. Muy buenas tardes, muy querido amigo, muy querido Alejandro, mi sobrino, que está lejos de aquí, pero estoy seguro que él va a escuchar nuestro cariño desde acá. Señor José García Abad, Señor Guillermo Solana, Don Juan Genoves, Señora Mercedes, Jesús Iglesias, Ana Santos, y al Señor César Antonio Molina, por acogernos y honrar la figura de la artista y amiga Sofía Gandarias. Como su nombre lo indica, y como dijo el poeta Gastón Bachelard, la casa alberga un día soñando, la casa protege el soñador, la casa permite aún soñar la paz. Añado también una bonita frase del escritor argentino Adolfo Bío Cazares, que sobre los libros y la casa, dijo lo siguiente, Creo que parte de mi amor a la vida se lo debo a mi amor a los libros. Es por eso que este lugar es un lugar realmente privilegiado. Queremos recordar esta noche a Sofía Gandarias. No es fácil aceptar que en adelante tendremos que contentarnos con recordarla, pues su muerte es todavía reciente y todavía nos duele. Su risa aún resuena con fuerza en nuestra memoria y los ecos de su voz no han terminado de desvanecerse de los espacios que habitó junto a todos nosotros. Sabemos, sin embargo, que el laborioso devenir del tiempo consumará su trabajo y que toda la plenitud de recuerdos suyos nos acompañan a quienes la conocimos, a quienes la conocimos y quisimos, a quienes la conocimos, quisimos y admiramos. Se irán descantando de una docena de imágenes precisas que condensarán lo que para uno de nosotros es una médula, su esencia. Ahora mismo, el tiempo obra esa alquimia implacable y liberadora a la vez que condensa a nuestra memoria, podríamos nombrarla espíritu, las sabias de Sofía. En lo que a mí respecta, sé que me quedará su risa, su suave sonrisa y el tono de su voz y sé que me quedarán sus manos mariposeando, como siempre la vimos, en el espacio a su alrededor, sus bellas manos de las que tanto y también se sirvió para producir su obra pictórica. Pero me quedará también un ejemplo de compromiso, entrega y solidaridad auténticas, sin pose. Hay personas para quienes sólo es posible entender esa existencia como un viaje con los otros. Sofía era una de ellas. Su entrega, su compromiso, simplemente su ser con los otros, se expresaba en su manera de entender y vivir la amistad. De ello, doy fe y también en su vida familiar, pero de la misma forma lo hacía en sus opciones políticas y, por supuesto, en su fecunda actividad artística. Nos convoco esta noche el recuerdo de Sofía, pero su recuerdo será inseparable de su obra. Sobre ella, su vasta y rica obra pictórica. Mucho se ha escrito, mucho se ha dicho y quizá no sea yo la más calificada para agregar algo más. No obstante, me atreveré a decir aquí que siendo Sofía una persona tan luminosa, gran parte quizá, la mayor parte de su trabajo artístico, indaga en los rincones oscuros del ser humano. Su obra, como bien sabemos, los aquí presentes, está dominada por colores sombríos, a menudo por atmósferas crepusculares y amenazantes, y con frecuencia sus personajes son apenas sombras que habitan esos espacios en donde a veces resplandecen como fogonazos en la noche intensos trazos lápiz lazuli. Sin duda, su brillante trayectoria como retratista introduce un matiz a lo anterior. Ahí, en sus retratos, los personajes emergen de la oscuridad acompañados por escasos elementos de carácter simbólico que ayudan a contextualizarlos a estos retratos. Toda la atención y el talento del artista se vuelcan sobre el rostro y la expresión de sus personajes. Contemplándolos a menudo, he sentido que Sofía se propuso hablarnos de la voluntad y del espíritu humano, emergiendo de la tumultuosa oscuridad del tiempo y sobreponiéndose a su propia historia. Es como si ella se hubiera propuesto arrancarlos del caos y el horror de la historia, arrebatándolos por un instante a la velocidad del tiempo para traerlos hasta nosotros en su frágil y hermosura, en su precaria, heroica dignidad. Por eso, muchas de sus obras parecen suspendidas en una especie de atemporalidad y terminan sumiéndose en suerte la melancolía que surge de considerar al tiempo la grandeza y el horror de lo que somos los seres humanos capaces también. Nos enfrenta muchas veces con lo mejor y lo peor del humano. Como lo sugiere el título de una de sus series, Orquídeas de la Noche, ¿Por qué un ser luminoso como Sofía Gandarias ahondó mediante su trabajo artístico, a veces en la oscuridad? Me gustaría conocer una respuesta cierta a esta pregunta. Sospecho que lo hizo porque no tenía opción e intuyó que esa paradoja asoma algo irreductible de nuestra humana condición. Ahora, que ya no está con nosotros, empiezo a entender a Sofía una mujer que se propuso ser un puente. Y que lo consiguió un puente, era su mano siempre tendida, un puente era también su sonrisa, un puente era su amistad cálida, su presencia suave y constante a la vez. La obra pictórica de Sofía Gandarias es además un puente hacia otras disciplinas, la literatura y la música de las que de tanto se nutrió y a la que retribuyó generosamente. Tal y como ciertos escritores han hecho de la pintura, o en una pintura en particular, el tema central de algunas de las obras, pienso ahora en el túnel del sábato, o en la nava de los locos de Cristina, Perry y Rossi, Sofía tematizó en su pintura la obra y la vida de aquellos escritores y escritoras que la acompañaron y nutrieron. Toda forma de arte es siempre un puente hacia los otros, pero no todos los artistas se proponen tender puentes y entablar diálogos con otras disciplinas artísticas, y ella lo hizo sistemáticamente. El punto de que, privada de ello, su obra quedara trunca y resultaría incomprensible. Ella era una constructora de puentes y relaciones entre las diferentes prácticas artísticas. Asimismo, hay que repetir que la obra de Sofía Gandarias es un puente hacia el dolor de sus congéneres, del que ella eligió hacerse eco, y también un puente hacia otras tierras, en particular hacia Iberoamérica, como lo constata la obra que publicamos, Presencia en estos instantes. Pues siendo la lengua de nuestra patria común, Sofía la abrazó y se sumergió en ella, desconociendo arbitrarias fronteras. Finalmente, ahora que su vida, y no contamos con su presencia, se apagó, nuestros recuerdos de Sofía se funden poco a poco a este puente inabarcable que comunica el mundo de los vivos con el mundo de los que ya no están aquí, al que todos terminamos por unirnos, como en tantas cosas. También en eso Sofía se nos adelantó, desde que este lado del puente la recordamos con admiración, cariño y compromiso como el que ella tuvo con la humanidad. Muchas gracias. Gracias, María Salvadora. Ahora tiene la palabra Pepe García Abad, viejo amigo y compañero de muchas fatigas y como presidente del siglo tengo que decir que creo que es la publicación española que más se distinguió por seguir la obra de Sofía y fue él el autor de ese artículo de recuerdo que se titula Agitadora de conciencias. Pepe, tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Creo que es evidente que esta ceremonia lo necesitamos más nosotros que ella. Aliviamos, nos sirve para aliviar su ausencia, para acompañarnos en nuestro dolor. Pero no es retórica funeral afirmar que ella vive en nosotros. Somos nosotros y nuestro entorno, nuestros amigos sobre todo. A mí me queda mucho de Sofía, empezando por su exigente empeño como agitadora de conciencias, de intransigencia con la injusticia y la estupidez agresiva. Sofía expresaba con vehemencia sobria una solidaridad activa con el maltratado, su indignación contra los abusos y abusadores y, de forma muy lúcida, contra los abusos o la indiferencia del poder político o económico. Me queda de ella el vigor de su denuncia ética, su actitud siempre alerta y, en definitiva, su sensibilidad política en el mejor sentido de la expresión. Y me queda, de forma viva, como testimonio permanente, su obra artística, que es patrimonio de todos. Sé que es algo infantil decirlo, pero no tenía derecho a morirse tan pronto. Ella tan vital, tan interesada por todas las cosas, era una pasión en marcha. Su fallecimiento me impulsa a actuar con plena conciencia de la inevitable limitación temporal de la vida. Me viene a la memoria la recomendación del escritor francés del siglo XVIII, Senancur, que cita a Mayor Zaragoza en referencia a una joven Sofía Gandarias. Decía, El hombre es perecedero, ciertamente, pero perezcamos en resistencia y si la nada nos está reservada, no consintamos que sea un castigo. A mi edad, debo confesar, es evidente, dialogo más con los muertos. Tengo más amigos muertos que vivos, pero siguen vivos en mí, forman mi yo. La verdad es que creo que si ella nos viera ahora se sentiría abrumada por este penaje que nos ha reunido a tantos amigos. Muy dotada para las relaciones sociales, trataba de huir de ellas. Prefería encerrarse a pintar. Pintaba incansablemente en soledad creadora, aunque es verdad que disfrutaba reuniendo su casa, un museo vivo, a pequeños grupos de amigos. Tenía otras contradicciones, bueno, mejor hablar de contrastes, que de contradicciones. Con esa cara tan dulce, de chica bien, con ese porte exquisito, de dama fina, con su amable sonrisa y su voz bien modulada, nos sorprendía con esas figuras atormentadas de sus cuadros, a veces tenebrosos. Nos atizaba con el retrato sin concesiones de tantas tragedias humanas, de los genocidios que hemos vivido. Pintaba retratos de personas a las que admiraba, agudos ensayos de interiores, del hombre por dentro. Explicaba que todo lo que pintaba eran retratos. Pintaba con la técnica del retratista el interior de las personas que admiraba y el horror de los acontecimientos que vivimos. Fusionaba en ellos pintura, poesía y música. La pintura como memoria, como lúcidamente señaló José Saramago. Quizás la quinta esencia de esa visión suya desgarradora sea Primo Levi, el escritor italiano resistente antifascista internado en Agroquist, quien dedicó su obra y su vida a denunciar el horror del exterminio nazi, que en definitiva es el horror ante lo que el hombre podía y puede llegar en cruel deshumanización, negándose a sí mismo. Pero también el horror de Saramago a cuya masacre dedicó sus obras más estremecedores. Llama la atención el fuerte expresionismo negro del Coloquio de los Perros, la novela ejemplar de Cervantes cuya exposición acabamos de disfrutar. Pero también pintaba con alegre colorido flores, gatos y mujeres hermosas, aunque es verdad que quizás todos ellos, las flores, los gatos y las mujeres hermosas sean también un tanto inquietantes. Son todas hermosísimas, no sé si las hay así en la realidad. Sofía sigue vive en mí mientras yo viva. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Le voy a conceder la palabra ahora a Guillermo Solana. Guillermo Solana es el director de la Fundación del Museo Thyssen, es catedrático de la Universidad Autónoma y viejo amigo. Tengo que decir que la primera vez que vi algo de Guillermo Solana sobre la pintura de Sofía fue en un libro sobre la colección de arte del Senado, en donde hay un retrato de Sofía de los 80 sobre Rosalía de Castro con unas flores, unas orquídeas azules, orquídeas e iris y Guillermo Solana le ha robado a Pepe me parece el adjetivo, decía pinta flores inquietantes. Bueno, también algún otro experto ha dicho que eran flores exóticas e incluso eróticas, eso depende de los gustos, yo tengo desde luego una en casa que la veo mucho que es tranquilizadora, pero en cualquier caso yo sé que Guillermo ha seguido la trayectoria de Sofía de una manera continuada y desde luego estoy de acuerdo con él que las flores forman parte de lo mejor de la pintura de Sofía. Guillermo, tienes la palabra. Bueno, quiero dar las gracias a Enrique y a César Antonio por invitarme a participar en este homenaje. El pasado enero la noticia de la muerte de Sofía como a muchos de nosotros me sacudió, me dejó muy impresionado porque no sabía que estaba enferma, creo que la enfermedad fue muy rápida y recordé mucho, he recordado mucho cómo conocí su pintura y cómo la conocí a ella y a Enrique hace tiempo ya. Cuando, como ha citado Enrique, tuve que escribir la parte moderna de la colección del Senado, entonces me documenté sobre la obra de Sofía, busqué los catálogos y me fascinó aquella pintora que bastante monográficamente se dedicaba al mundo de la literatura. Algo que bueno, pues en el siglo XX no siempre ha sido bien aceptado en el mundo de las artes visuales se ha pasado buena parte del siglo XX tratando de zafarse de la sombra proyectada por la literatura bajo la cual ha vivido la pintura tantos siglos. La pintura se ha nutrido de los grandes relatos, de los relatos mitológicos, religiosos y de la novela moderna y los grandes críticos formalistas de mediados del siglo XX pues consideraban la literatura como un tabú. Entonces el hecho de que una pintora de una manera tan explícita y tan descarada hiciera del homenaje literario de ese género que los franceses llaman le tombeau, el homenaje a un gran artista, a un escritor, a un músico del pasado que es algo como lo que ahora modestamente estamos haciendo con ella, eso me fascinó ya. Pero lo que me sorprendió muchísimo fue el conocerla cuando después conocí personalmente a Enrique y a Sofía me sorprendió algo que ya ha dicho Pepe Garciabar bueno, cuando se habla del tercero siempre pasa esto. ¿Cómo podía aquella mujer tan bellísima, tan exquisita y bueno, que uno esperaría verla como anfitriona de una fantástica recepción social o lo que sea, tener un talante tan a ratos trágico, sombrío en todo caso, dramático, casi siempre sobre escritores con un lado muy tenebroso, escritores atormentados, escritores del absurdo o luego enseguida vi, porque también me hablaron ellos de eso, Enrique y ella, que bueno, pues su vida no había sido un camino de rosas, que particularmente el alumbramiento de su hijo había sido muy difícil, muy duro, que ella había conocido el sufrimiento muy en carne propia y aquello explicaba también algunas cosas y conocí su conciencia, esa conciencia en carne viva de la humanidad que la refleja muy bien lo de Vallejo, el que Vallejo fuera uno de sus poetas preferidos o su poeta preferido. Una de las últimas veces que yo creo que la última vez que me la encontré con Enrique en una recepción creo en casi cierta boada hablamos de una cosa que ella había puesto metiéndose muy apasionadamente con Erdogan, con el primer ministro turco que había dicho no sé qué sandez ofensiva sobre las mujeres exacto y entonces ella había puesto en Twitter las redes sociales había lo había tratado como se merecía y recuerdo que hablamos de eso y bueno le di la enhorabuena porque hablara con tanta claridad esa mezcla del carácter elegíaco de su pintura porque a veces el carácter elegíaco parece que nos desarma nos hace resignados y ella sin embargo era todo lo contrario hablando de la pintura que supongo que es más para lo que yo estoy aquí porque soy menos una no soy una autoridad digamos en Sofía no la conocí tanto no la traté tanto pero sí he conocido su pintura yo creo que su pintura tiene tiene parientes en la pintura del siglo XX su pintura es muy singular muy difícil de clasificar pero tiene parientes y me estoy acordando estas semanas por ejemplo de una pintora surrealista checa a la cual se ha recuperado en los últimos años mucho que es Touajan y que es una pintora también tenebrosa y deslumbrante a ratos estremecedora y me estaba acordando por supuesto de Soran Music el gran pintor esloveno son dos pintores casi contemporáneos Touajan y Soran Music bueno Music pasó por Dajau y y se pasó la vida un poco como Primo Levi eh haciendo eh no sé la digestión de esa experiencia por toda la humanidad y como eh expresando lo que aquello significaba ¿no? y haciendo eh mostrando que todavía se podía pintar después de Auschwitz eh eh aquello que que Adorno había puesto en duda bueno a lo mejor literalmente Sofía no era literalmente como ellos porque Sofía tiene una eh un carácter único muy muy reconocible en su pintura pero hay hay unos afines como 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 Touajan y como Soran Music Sofía yo creo que lo más grande que se puede decir de un de un pintor es que tenga mundo que tenga un mundo propio un mundo que sea habitable para los espectadores y y no cabe ninguna duda de que ya de que ya lo tenía eh claro que era un mundo de de figuras a veces estremecidas estremecedoras de fantasmas ya se ha citado de sombras ¿no? yo creo que la palabra sombra es la que la que primero viene a la boca al hablar de de la obra de Sofía eh una de las primeras cosas que pensé es es un poco como Chagall pero como un Chagall sumergido en en sombra bueno la sombra parece que no sería un modo muy muy eh como optimista de terminar esto pero hay que recordar que la pintura empezó por la sombra de la del origen de la pintura se cuentan muchas historias ¿no? pero hay una particularmente eh interesante porque además es una mujer su protagonista Plinio el Viejo eh sostiene que la inventora del dibujo fue la hija del alfarero Butá desde Corinto cuyo novio iba a partir a al combate y la noche antes eh le hizo posar ante una vela y trazó el contorno de la sombra sobre la pared para para preservarlo de manera que en la sombra también hay para nosotros que somos sombras también hay mucha mucha presencia y mucho amor y mucha esperanza muchas gracias Sí bueno decirle a Guillermo que Sofía conoció personalmente a Zoran Musich y además tenían en común la pasión veneciana también y era un pintor que ya estudió mucho y al que admiraba y sobre el contraste entre Sofía y su pintura sí puedo contar lo que le dijo su galerista belga un gran galerista que se llamaba Emil Beraneman tenía una fundación muy importante y además era un diseñador de muebles con prestigio mundial y le dijo cuando 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 le expuso que yo creo que aquí hay una persona que estuvo en la exposición que es María Jesús Herrera dijo mira tú te llamas Gandarias no te llamas Sofía y Sofía que no figura en el título de la exposición porque y Sofía le preguntó por qué y le dijo pues mira porque si eres un artista bohemio puedes ser barbudo puedes haber tenido esto actividades pues no sé con la droga con el alcohol haber cometido alguna violación y tal pero eso no importa pero una mujer como tú no puede pintar como tú pintas ¿eh? bien pero bueno ella siguió trabajando y y la verdad es que ahora ahora curiosamente pues sí se sí se reconoce con más libertad y ahora nos va a hablar Mercedes Monbaña bueno periodista y crítica literaria y además yo diría que es una de las personas que siguió el último tramo de la trayectoria de Sofía con más atención Mercedes tienes la palabra enrique amigos todos los visitantes de las exposiciones de Sofía que aquí estamos todavía no soy muy consciente de ese momento nadie nos lo esperábamos Sofía yo la he visto muchas veces por aquí como se ha repetido era una una gran amiga de esta casa como es lógico era una una persistente lectora entusiasta comentaba libros y lecturas con un gran entusiasmo y y todavía como todos vosotros lo sabéis es muy duro bien cuando recordamos a los seres queridos que se han ido que hemos conocido un día con los que hemos intercambiado opiniones o mantenido conversaciones en ocasiones muy recientes o a veces más lejanas en el tiempo siempre recordamos una escena alguna pequeña y mínima anécdota que se deslizó a veces sin ser conscientes en aquella a veces última y relajada charla en ocasiones se trataba tan solo de un detalle dentro de un relato o a veces de alguna historia aislada una historia que luego por alguna razón no podemos apartar de nuestra mente que no podemos y quizá no podremos ya nunca desligar de aquella persona y aquella ausencia algo que de algún modo la hará eterna junto a otras muchas cualidades y atributos en nuestra mente como decía la escritora italiana Natalia Ginzburg en su libro léxico familiar se trata de esas frases de esas palabras tan solo en ocasiones que basta traer a la memoria para volver a recuperar de repente una antigua relación unida ya para siempre indisolublemente a aquellas frases y palabras un día pronunciadas Sofía Gandarias no solo fue una gran intelectual de su tiempo de esas que se pueden contar con los dedos de una mano en cada generación no solo fue una excelente persona de un criterio agudo certero y muy poco habitual no solo fue una creadora y mujer de la cultura que detectaba perfectamente los grandes temas y crisis de nuestra civilización siempre fue en cualquier circunstancia y momento del que se tratara mucho más mucho más que una singular y dotadísima pintora cuyo talento y pasiones artísticas se volcaban sin cesar en numerosos campos de la cultura la literatura en la cual era una inusual y penetrante conocedora la música o bien el ámbito de la historia de las ideas y de la política no estoy hablando por supuesto de esa política vulgar llena de clichés y lugares comunes que se acostumbra a oír en reuniones tertulias o encuentros más o menos improvisados esa política que tan frecuentemente incluso en el caso de lúcidos y dotados creadores e intelectuales invade por completo la verdadera y ferviente vocación artística de la que en ningún momento un pintor un escritor un músico o un cineasta puede prescindir y no hubiera sido difícil este dejarse nublar por el presente y lo inmediato en el caso de una mujer como ella comprometida y volcada siempre de forma sincera y generosa con la problemática de su tiempo y de barbaries cuyos ecos para quien quisiera oírlos aún resonaban desde un pasado no tan lejano en esto como en muchos aspectos de su vida Sofía siempre mantuvo un sabio y sereno equilibrio una sabia intuición de lo que eran las prioridades para un artista esas mismas prioridades que nunca se tienen que malograr con el estruendo de un burdo pistoletazo a mitad de un concierto como lo llamaba Stendhal la política decía este gran escritor francés es una piedra atada al cuello de la literatura la política que se coloca en el centro mismo de los intereses de la imaginación es como un pistoletazo a mitad de un concierto Sofía exploró todos esos campos con pasión fue todo eso pero también algo más algo fascinante que siempre he apreciado y que no es tan fácil de encontrar Sofía estaba dotada como pocas mujeres y pocos hombres también por supuesto para el arte de la conversación ese arte que no solo garantiza placer y reflexión sino también el respeto por la opinión ajena como lo definió Benedetta Craveri especialista en la época de la ilustración un tiempo en el que otras brillantes y memorables figuras femeninas lo mismo que Sofía dejaron huella entre sus contemporáneos en una de aquellas últimas charlas por teléfono Sofía me narró precisamente el fin de otra gran mujer de nuestro tiempo a la que le unió una emocionada amistad en vida y magníficamente retratada por ella estoy hablando de la neuróloga senadora vitalicia y premio Nobel de medicina Rita Levi-Montalcini alumna por cierto del famoso científico judío antifascista Giuseppe Levi padre de la escritora que cité al principio Natalia Ginzburg una escritora esta que en tantas cosas por su pasión por su firme compromiso y entrega sus ideales además de por su alta exigencia artística siempre me ha recordado a Sofía Sofía me narró y no puedo apartarlo de la memoria como solo ella sabía hacerlo los últimos días de su amiga Rita Levi-Montalcini como la cogía de la mano como la acariciaba como le daba calor y consuelo y como la acompañaba en aquellos momentos para los que muy pocos están preparados ese regalo el de una maravillosa despedida llena de emoción a una amiga amada y respetada narrada como nadie es el regalo privado insustituible que me ha dejado entre otros muchos unos múltiples innumerables recuerdos en forma de regalo continuo que siempre acompañarán su memoria para mí y para todos gracias gracias Mercedes no solo la acompañó en los últimos momentos sino que Sofía consiguió que Rita Levi-Montalcini aceptara el doctorado Noris Causa en la Universidad Complutense y lo consiguió ella porque no tenía mucha intención a pesar de que Rita Levi-Montalcini había y lo dijo en el acto se consideraba alumna de don Santiago Ramón y Cajal que además la ayudó el año 35 cuando a su maestro Giuseppe Levi su hijo lo detuvo Mussolini pero ahí hubo un diálogo entre una mujer extraordinaria incluso hay un cuadro de Sofía que me parece que no lo hemos puesto hoy que son Marie Curie y Rita Levi-Montalcini que ella decía que eran las dos mujeres científicas más importantes del siglo XX ambos retratos están en la Fundazione Levi-Montalcini en Italia y gracias Mercedes y ahora le voy a conceder la palabra a Ana Santos Aramburo que es la directora de la Biblioteca Nacional de España que es la que está en este momento bueno pues presentando la obra de Cervantes en una magna exposición acompañada del Inca Garcilaso de la Vega me parece Ana no solamente fue amiga de Sofía y admiradora tengo que decir una cosa y es que nos ayudó y nos ha ayudado a rescatar fotos porque Sofía fue muy amiga y fue modelo de Juan Gienes de Juan Gienes el gran fotógrafo húngaro y está su archivo en la Biblioteca Nacional y pudimos recuperar algunas fotos entre ellas una de las que hemos visto que es su foto en su estudio gracias Ana tienes la palabra muchísimas gracias Enrique muchas gracias sobre todo por darme la oportunidad esta tarde de poderme dirigir a todos ustedes y de poder expresar públicamente los sentimientos que Sofía en el tiempo que la conocí despertó en mí muchas gracias también César Antonio Molina director de la Casa del Lector por tener la sensibilidad y la oportunidad de celebrar este acto entrañable de homenaje que nos reúne a personas que queríamos pero que fundamentalmente admirábamos a Sofía Gandarias decía Sócrates que las personas son somos como una tablilla encerada principal soporte de escritura en Grecia y Roma hay en nuestras almas una tablilla encerada que en unas personas es mayor que en otras y cuya cera es más pura en unos más sucia en otros unas veces más dura otras más blanda y que en algunas personas tiene la consistencia adecuada pues bien digamos que este es el don de Nemosine la madre de las musas yo creo que Sofía Gandarias tenía ese don tenía el don de Nemosine la madre de todas las musas la conocí hace unos años cuando siempre acompañada de Enrique su compañero de vida su compañero de tantas cosas venía habitualmente a las actividades que organizamos organizamos y organizábamos ya hace años en la Biblioteca Nacional ya se ha dicho aquí y es así mujer sensible extremadamente sensible comprometida cultísima amiga de sus amigos pero sobre todo y para mí fue lo que más me sorprendió de su personalidad con una impresionante fuerza interior como saben ustedes y se ha dicho a lo largo también de estas palabras Sofía pintó a varios pintores la literatura la palabra la palabra escrita fue inspiración fuente de inspiración en su obra porque eligió a unos y no eligió a otros no lo podemos saber ella seguro que sí que lo sabía pero a mí me llamó extraordinariamente la atención cuando recientemente fuimos a su casa a ver la magnífica serie del coloquio de los perros que ahora mismo está expuesta en el Instituto de México en España y que le recomiendo vivamente que vayan a verla pero hay que ir a verla después de haber leído el coloquio de los perros porque si no esa exposición no se puede entender evidentemente la pintura del coloquio de los perros es como el resto de la pintura de Sofía se ha dicho aquí las manchas la oscuridad quizás sombras pero está llena de simbolismos y solamente conociendo esa maravillosa novela ejemplar que escribió un Miguel de Cervantes vencido pero no derrotado ya al final de su vida solo conociendo lo que Miguel de Cervantes nos quería decir seremos capaces de entender el porqué Sofía eligió el coloquio de los perros para hacer esta serie maravillosa el coloquio de los perros es una novela fantástica el diálogo inteligente satírico lleno de un humor que le salva de la miseria de dos perros que se sorprenden ellos mismos de que son capaces porque son capaces de hablar como digo un Cervantes que reflejó en esa novela su propia aventura interior su propia aventura vital una aventura inteligente de una persona que valorando sobre todo ese maravilloso don de su libertad interior de la gran libertad interior que pudo ejercer a lo largo de su vida precisamente por eso pudo comprometerse como nadie con la vida yo creo que Sofía se comprometió como nadie con la vida y ese compromiso fue la que fue el que le llevó a investigar a penetrar a meterse en el simbolismo que arrastraran todos los escritores y fundamentalmente esta obra del coloquio de los perros Cervantes acababa su novela diciendo retratándose a sí mismo yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención y basta pues yo creo que la obra de Sofía alcanzó el artificio del coloquio descubrió como muy pocas personas en la vida son capaces de descubrir la importancia de ser en la vida dueños de nuestro propio destino de poder ejercer la libertad que una conciencia tranquila pero comprometida a la vez con su tiempo esa libertad muy pocas personas solamente las que son capaces de superarse a sí mismas son es posible que lo desarrollen lo lleven a cabo a lo largo de su vida este esfuerzo de superación por crear su propio destino a lo largo de toda su trayectoria vital es la que marcó la vida y la propia personalidad de Sofía yo creo que esto es lo que le hacía a ella una persona una personalidad tan atractiva y tan querida por todos por eso Enrique Sofía Sofía nos ha dejado su vida escrita en una tablilla de cera perfecta solamente la tablilla que unos cuantos los que tienen el don de la de Nemochine la madre de todas las musas es capaz de hacer son capaces de escribir esta tablilla nos la ha dejado aquí y gracias a eso vamos a poder seguir aprendiendo ese su legado y ese es el agradecimiento que hoy todos le debemos recordar muchas gracias a todos Muchas gracias Ana y ahora le voy a ceder la palabra a María José Iglesias más conocida como Kuki conservadora emérita del Museo del Prado y aprovecho para saludar también la presencia con nosotros del presidente del Museo del Prado José Pedro Pérez Yorca con el que viví aventuras de juventud en tiempos de la transición ¿verdad? Bueno que que funcionan todavía Kuki tienes la palabra Buenas tardes a todos estar aquí hoy es para mí un honor aunque no puedo decir que sea un placer por lo doloroso que es el motivo de esta reunión que es sencillamente recordar a nuestra gran amiga Sofía Gandarias voy a intentar hablar de ella sin que se me quiebre la voz practicando así algo que aprendí de su ejemplo ser fuerte aunque la forma sea suave conocí a Sofía en Roma hace unos 15 años desde el primer momento me impresionó por su figura hermosa sutil elegante parecía hecha para pasar por la vida social como una presencia amable y casi etérea y me resultó chocante que aquellas manos delicadas fueran las mismas que realizaban obras de gran formato potentes reivindicativas de denuncia contra guerras e injusticias sociales esa dualidad fue lo que más me llamó siempre la atención de ella delicadeza por un lado y fuerza y desgarro por otro la exposición que mejor definió a Sofía desde mi punto de vista fue llanto de las flores sobre los atentados de los 2004 en Madrid que se hizo en el Museo del Ferrocarril eran cuadros de iris o orquídeas vamos flores de suma delicadeza colorido y finura como era ella pero que lloraban por los muertos que expresaban el dolor del mundo ante la barbarie del terrorismo indiscriminado como restauradora del Museo del Prado yo debería hablar hoy sobre sobre todo de su obra aunque no dejaré de hacerlo sobre su personalidad porque son dos cosas que van muy unidas Sofía poseía muy buena técnica y una gran inquietud por formarse en este terreno por investigar sobre las formas de ejecución de los maestros de la pintura este es un aspecto sobre el que ella y yo hablamos mucho largo y tendido y que no sé si es bien conocido o valorado por todos los que ven su obra una de sus técnicas es el uso de las veladuras por ejemplo en su desnudos que habrán visto alguno de ellos aquí a la manera de los clásicos flamencos utilizando mucho aglutinante poco pigmento a modo de transparencias de cristales de colores superpuestas logrando así una gran delicadeza en sus carnaciones el final de estas obras resulta casi como un esmalte pero a la vez como ha dicho antes Enrique ella tenía un toque veneciano muy fuerte para los temas a los que quiere dar mayor fuerza en ellos utiliza veladuras mucho más cargadas de color mordientes introduce el siguiente logrando así que se funda uno con otro son colores aparentemente más sucios menos puros pero con los que consigue el efecto tétrico deseado otra técnica suya que me llamó mucho la atención porque la verdad es que nunca la he visto utilizar y que ha habido también alguna de las obras ha salido aquí es la colocación de papeles de seda adheridos a la preparación con un aguacola consiguiendo un acabado casi escultural para las figuras y dándoles una sorprendente sensación de movimiento esto me impresionó mucho sobre todo en una serie que hizo denunciando la situación de las mujeres musulmanas en las que destaca la sensualidad de sus cuerpos bajo el burka gracias a ese movimiento logrado con los papeles que ella colocaba también es muy importante el color ultramar que domina en aquellos cuadros y que les da fuerza y misterio de esa fuerte personalidad que expresaba en su pintura quiero destacar también el gran colorido unos colores cargados de potencia y dramatismo como toda su obra esos grises de la serie de Primo Levi con una mancha roja por ejemplo para lograr mayor teatralidad Sofía bueno ya han dicho casi todo los demás yo soy la última y me voy a repetir un poco pero no me queda más remedio Sofía no sólo se interesaba por la pintura sino por el mundo de la sociedad que le tocó vivir era una persona implicada en la cultura y los conflictos políticos y sociales de su momento no es casual que se sintiera atraída por personajes de primera fila de la cultura mundial como Pablo Neruda Gabriela Mistral y Eduji Menuhin o José Saramago a los que retrató y que en algún caso bueno en muchos casos tuvo gran amistad con ellos otra serie especialmente significativa de la obra de Sofía fue la de Primo Levi y la memoria de los campos de exterminio una mañana me llamó al Prado y me dijo que fuera a desayunar con ella que me la quería enseñar estuve viéndola y la verdad es que me impactó tantísimo que aquella noche me costó conciliar el sueño porque nunca te dejaba fría la obra de Sofía en su retrato sobre todo le interesaba el fondo psicológico mucho más que el parecido físico y como pintora reunía esos dos grandes rasgos que distinguen a los maestros racionalidad y sensibilidad quería transmitir ideas pero siempre a través de sensaciones expresadas por medio de técnicas muy trabajadas y elaboradas les voy a contar un caso que me ocurrió con ella para que se vea la rica personalidad de ella y de como primaban en ella las sensaciones como los colores los olores la música una tarde de otoño en que estábamos cenando en su terraza comentábamos sobre las flores y plantas que adornaban aquel espacio tan bello que seguramente muchos de los que están aquí lo conocerán ella me explicó cómo había ido colocando diferentes clases de plantas para que fueran floreciendo escalonadamente y siempre tener flores en esa terraza le pregunté sobre una planta muy común que yo llamo periquitos que es como una trompetilla de colores y me estuvo explicando que había diferentes clases los colores que tenían pero la vez que nos vimos después me había preparado unos sobrecitos de simientes que había recogido y había escrito el color la época de floración de cada uno así era ella hasta la más pequeña de las cosas la engrandecía con su sensibilidad y su generosidad yo les digo que Sofía siempre estará viva no sólo entre los que la conocimos y la conocimos y quisimos que somos tan transitorios como ella y poseemos por tanto una memoria perecedera sino y sobre todo entre los que contemplen su obra pictórica el gran legado que ha dejado para la posteridad pero además de ese legado lo principal que nos ha dejado Sofía y de lo que todos podemos aprender es de su estrecha unión con Enrique con quien formó un tándem tan perfecto y el resultado de esta unión es Alejandro ese hijo con el que cualquiera soñaríamos una estupenda mezcla de inteligencia fuerza y sensibilidad un gran abrazo para Enrique y Alejandro aunque esté lejos bueno yo creo que no me queda más que agradecer vuestra presencia vuestra compañía y solo añadir una cita de un poeta muy querido por Sofía y que creo que es un broche que puede cerrar este acto ella lo utilizaba a menudo y es una cita de Yitz y dice he extendido mis sueños bajo tus pies pisa con delicadeza pues pisas mis sueños gracias aplausos Gracias.